Metaverso gratis, esto es lo que va a poder pasar en este universo virtual si se cumplen los designios que se están, en este caso, diciendo a través de los medios de comunicación y es que todas aquellas personas que tengan un dispositivo inteligente no van a tener que comprar el visor de realidad virtual, en un visor de realidad virtual, por ejemplo, MadQuest, esto es lo que ha indicado, lo que se deduce de las palabras del director de tecnología de Meta, Andrew Bosphore, en Twitter, donde señala que la aplicación Horizon Worlds va a estar, en este caso, disponible, va a tener un sitio a través del navegador, lo cual permitirá que la gente pueda acceder gratis. De la misma manera, pues está por ver si este sitio tendrá una aplicación compatible con smartphones y también se está diciendo que esta aplicación puede que esté disponible y que se lleve esta plataforma a videoconsolas, a videoconsolas como la Playstation, la Xbox.